Exigen madres de familia de la Escuela Eladio Novelo una respuesta de las autoridades por los atrasos en la obra de remodelación que inició desde hace más de dos años. Ante la falta de solución por los retrasos de la obra con la que se remodelaría la Escuela Eladio Novelo Gil, diversas madres de familia se manifestaron en un evento público para que las autoridades las tomen en cuenta y de una vez por todas den una respuesta a sus peticiones que hacen pensando en la seguridad de sus hijos. La escuela estaba bien, fueron, vinieron, el año Novelo Gil, vinieron, botaron paredes, la escuela no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene corriente, no hay ventiladores, los baños están horribles y no es justo, supuestamente el dinero ya estaba destinado a la escuela y el dinero desapareció. Hemos hablado, bueno, todas las sociedades de familia hemos hablado en muchas instancias, nos han dicho que sí, que sí, que sí, pero nunca cuándo. Lleva para tres años creo, tres años. Tenemos fotos, tenemos supuestamente en un periódico donde se dijo que se mandó el dinero, el dinero no hay. Señalaron que el ahora regidor Roberto Olán Carrera fue el que inició los trabajos por medio de su empresa Olán Carrera Construcciones, sin embargo, dejó paralizada la obra debido a la falta de pago por parte de las autoridades educativas. Son 12 aulas que supuestamente se mandaron a reconstruir ventanas, puertas, pisos, techos. ¿Entonces el dinero se... El dinero, pues no sabemos qué pasó con ellos. ¿Quién era el encargado de la asociación de pagos? Pues sabe. ¿Qué Olán Carrera era el encargado de... ¿De la obra? De la obra, ahorita simplemente ya no, ya el encargado de obra ya no sabe nada, que como no le pagan, pues no siguió trabajando y la escuela está prácticamente a medias. ¿Les invitamos para remodelar? Exactamente, de hecho, en su salón, pero sin puertas, sin ventanas, así. De hecho, les invitamos a que vayan a la escuela, cables expuestos. De hecho, hace poco se hizo riesgo landia en la escuela y realmente parece una burla, porque realmente, o sea, riesgo landia y realmente, pues qué bueno que lo hicieron, porque es un riesgo ir los niños a esa escuela, la verdad. Las madres de familia señalaron que constantemente les han dado largas en este tema, por lo que aseguraron que ya están cansadas de dicha situación y esperan que de una vez por todas les digan dónde quedó el recurso de la obra, pues nadie sabe qué pasó con el dinero que supuestamente estaba etiquetado para esta escuela. Realmente le estamos pidiendo que se resuelva lo que realmente en la escuela Leila de Novel hace dos años, se supone que esa escuela la iban a remodelar, pero pues yo siento que en vez que le hagan algún bien ya le hicieron un mal, porque realmente ustedes deberían de ir con sus propias cámaras para ver que realmente el primer año nos dejaron basura, que ni siquiera la constructora fue capaz de sacar basura, cristales, o sea, era un peligro para tantos niños, imagínate tantos niños que, pues incluso, ¿qué te podré decir? O sea, estamos enojados porque tienen, mira, no nos enojamos por lo del avión, qué bueno, después de dos años ya lo inauguraron, pero y las escuelas que se supone, ¿dónde está el dinero que se le destinó a la escuela? Igual ya tienen dos años y hasta ahorita no se concluye, o sea, queremos cuándo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.